¡Suscríbete! El arte es colosal Es un modo de vivir Es un modo de gastar Es un modo de sufrir En resumen están ¡Colosal! El arte es colosal El arte es colosal El arte es colosal El arte es colosal ¡No, señorita Posani! No, Posani Sí, 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 pase, pase Estaba esperando bienvenida a la galería Cuando Sofía me dijo que venía una periodista No pensé que fuera así ¿Así cómo? Tan guapa Muchísimas gracias, señor Manzani No, aún no ha llegado, ¿está nerviosa? Un poco ¿Por qué? Yo no muerdo Bueno, se espera Y Pedro es un hombre que ha crecido Y ya no verá No tiene por qué preocuparse Bueno, pues los artistas nunca se sabe ¡Oh, míreme bien! ¿Y yo le parezco un ser extraño? Sí No, menos que dos manzones No, pero soy artista como él Bueno, como él no Bueno, pero soy artista Sí, pero como él no ¿Cómo sí? Como él no ¿Cómo él? ¿Cómo él no? ¿Cómo él? ¿Cómo él no? ¡Estúpida! ¡Escupida! ¡Champán! ¡Vale! Los artistas siempre están criticando al personal No se fían de ningún periodista No se dan cuenta de qué Aunque hablemos de ellos mal Lo importante es que al final Se hable de ellos Es un modo de vivir Es un modo de vivir Es un modo de vivir Y el arte es colosal A menos que yo Quien lo hace Quien lo hace Quien lo hace En el mundo No se dan cuenta de qué No lo hace Quien lo hace Quien lo hace ¿Qué es el rico? ¡Esofía! A ver, la Sofía, ¿cómo está? Bueno, un poco mareada Que el taxi ¿Y esa quién es? Ah, sí, te presento a la señorita Es la periodista del corrido de la seda Uy, si me disculpo voy a saludar a la buena Lumbi Así que quieres hacerles un reportaje Bueno, en realidad el único que me interesa es el señor Manzoni Paola, encantada ¡No, por favor! ¡Oh, Dios santo! Me ha pasado la corriente Pero es que tengo las manos un poco secas, sí No, mujer, no será eso Sí, sí, mira, mira ¡Haga mi mal! ¡Que me desgarda! Ya se lo he dicho Pero no tardarás Está haciendo unas fotografías ¿Quiere? Ay, yo no, no Mira el pompis El mariconazo del rico ya lo ha colgado Que sea un pompis o que lo parezca Creo que os habéis fijado en el pizza A ver, si era necesario colgarlo ahí a la vista Claro, y más hoy, que esto está lleno Es mi última obra ¿Qué? 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 ¿Te gusta? No sé Está muy bien ¿Qué es? ¿Qué es o qué es? ¿A ti qué te parece que es? A mí, pues ¿A ti qué te parece que es? A mí no me parece que sea nada ¿A ti qué te parece que es? Mujer, algo te debe parecer que es ¿Y por qué? Porque está claro que es algo Así que algo te debe parecer que es Bueno, pues es que a mí me parece que no sé nada ¡Es mi madre! Bueno, es un retrato de mi madre ¿Tu madre? Sí, un retrato libre Libre, libre ¿Y de qué parte es de tu madre? ¿Cómo que de qué parte? Pues de la cara, claro ¡Claro! ¡Claro! No sé qué quieren decir ¿Qué me quieren transmitir? Tiro el cuadro y quedo igual Pero el arte es colosal Paranoias del autor Rijo que al mirarlo Sé que es su madre Pero yo veo un puto culo ¡Ah, Enrico! ¡Ay, querida Polonia! ¡Qué socio! ¡Piero! Te presento a Paola Pisani Encantada ¡Yes! Lo siento es que tengo los manos bastante secas ¿Secas? Si podría restaurar un mueble con solo cariñerlo ¡Piero! No, discúlpela, señorita Pisani Piero, está muy nervioso No estoy nervioso, dale la mano Bueno, no comprendo Teina un brazo siempre impone, ¿verdad? ¡Ay, disculpe! No me he presentado Soy Apolonia Baloni La conozco de sobra, señorita Baloni ¡Aaah! Sí, no, es que tengo las manos sequitas, ¿sí? ¡Ay, no, tranquila, no! Si no es nada Siero, por favor, dame la chaqueta Que la voy a dejar al despacho Y a ponerme a venta libre ¡Eh! ¡Pero, pero, pero! La señorita Posani es la periodista Que quiere hacerle su reportaje Para la corriera de la seda Bueno, en realidad No me interesa eso es usted, señor Manzoni Pero, ¿por qué usted no sabe Lo único que yo estoy a Manzoni? Ya, me voy a interesar Pero tengo que salir de mi reportaje ¿Por qué? Porque tengo que salir ¿Cómo no saldrá? ¿Cómo no saldrá? ¡Sí saldrá! ¡Sí saldrá! ¡Sí saldrá! ¡Descrafiada! ¡Bronazo! Bueno, ya va siendo la hora, ¿no? Ah, sí, te anuncio Bueno, cinco minutos ¿Puedes avisar a la Poloria? Bueno, claro Gracias ¡Ay, Enrico! Te he visto el retrato de tu madre, ¿eh? Maravilloso Gracias, socio Maravilloso ¿Qué? El retrato de Castelani Es un buen retrato de su madre ¿A ti no te gusta? Me lo parece otra cosa No, sí, me lo parece un culo Pero que tú no has visto a su madre ¡Ja, ja, ja, ja! Corosal Corosal Es mi tira Corosal El arte es colosal 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 Tiero cariño, tienes que salir ¡Sal! Gracias.